El personaje secreto de Sonic 2 Si activamos el debug mode y en Emerald Hill empezamos a colocar varias cataratas a lo pendejo terminaremos por corromper la paleta de colores Esto provocará que el aspecto de Sonic se vea muy extraño De esta forma conseguiremos un personaje muy curioso a el cual los fans han decidido llamarle Ashura Sonic ¿Por qué? No sé, son fans de Sonic